Buenas tardes mi señora Buenas tardes, que deseas Vengo a buscar al patrón, lo que pasa es que le tengo aquí un regalito Ya me imagino, los gustos del patrón Espérame aquí que me autoricen Está bien, no se preocupe Escúchame bien mi amor, tienes que portar bien Esta oportunidad no la debemos perder, ¿me escuchaste? Está bien Patrón, dígame Patrón Dígame Llegó su combo, ¿qué hago? Hazle pasar a su cabrón El patrón me autorizó tu entrada Ten cuidado con lo que haces y a quién traes Es la clase de mujer que le gusta al patrón Espero que te portes bien Póntate a Bea, ¿sí? Estos son amigos Seguro me traen a sus hembras Con permiso Vamos Patrón Buenas tardes Hola mi hermano ¿Cómo te hace? Alejito, bienvenido a mi rancho Patrón, aquí le traigo a mi señora esposa para presentársela Qué guapa A tu pie mi lady Qué hermosa, qué guapa mi lady Hola, hola le gusta Bien, mi vida ¿Sabes qué? Vaya a la piscina y dése un remojón que ya le caigo Patrón Pasa Titec Un gusto mi hermano Un gusto es mío estar aquí Bienvenido, este es tu rancho Patrón Mi esposa Mi esposa Y esta hermosura Bueno, esto ya es otra cosa ¿De dónde me sacaste este caramelito? Usted sabe que a mí me gusta puro producto de calidad Y yo tengo ahí mis truquitos Ahora sí, ya como que me entró el calorcito de Lima Parece Parece que sí voy a utilizar la camita Pero mi amor, como dijo el dermatólogo Al grano ¿Sí? Titec Quedas en tu casa Voy un ratito A pegarme una movida con tu chica Patrón, no se preocupe Que para mí es un honor que usted esté con mi esposa Gracias Tito Estás haciendo muchos puntos María Luisa Prepárenle la habitación al jefe Y no se olvide Con todos los juguetes Pila muchachos A sus lugares, a cuidar el lugar Bueno pues Hola, sí Aquí control Por favor Cuiden el lugar bien Que el patrón se está divirtiendo Para ese amorcito bello Esta es su casa A los que venimos Dele, dele Adelántese Bienvenido a mi mundo de la felicidad No sé mi amor por dónde empezar Solo te puedo decir Que este día va a ser inolvidable De que me la voy a comer Me la como todita Por donde tú quieras Ay mi prietita Vas a terminar morada Pobre iluso Este día Lo vas a recordar Por el resto de tus días Que eso te puede decir Con los geros Espíritas GanEN Para El Gracias por ver el video. ¿Dónde se me fue la hembra? ¿Y esta? Me dio todo ahí dormidito. Acá sí me quiebra la columna esta bruta. Me siento como un toro todavía. ¿Qué huevada es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Seguridad! ¡Muchachos! ¡Muchachos! Oye, Tito. La verdad es que ya ha pasado como media hora. Mi amor, ¿qué pasa? Cuéntame. ¿Trataste bien al patrón? Tranquilo, mi vida. Se quedó hasta dormido. Me gusta, mi amor. Pero ¿sabes qué? Quédate aquí esperándolo, ¿sí? Yo tengo un pendiente. Ya regreso. Sí, yo tengo que hablar con él. Ok. ¡Muchachos! ¡El patrón! ¡Muérgate, llueve! ¡Muérgate, muérgate! ¡Venga, rápido! ¡Patrón! ¿Dónde estaba usted, cabrones? ¿Dónde está la mujer que estaba conmigo? Patrón. La mujer que estaba conmigo. Patrón, pero primero explíquese. ¿Qué broma es esa? Dígame que ustedes pusieron eso. Patrón, aquí lo único que le puede decir eso es Tito porque él es el marido de esa mujer. Mira, escúchame bien. De aquí no vas a salir en tu pata. ¿Sí? Muchachos, esta basura me trajo a esa mujer. Patrón, le juro que yo no sabía nada. Mira, Perry. ¡Entrégate a este! No, patrón. ¡Yo no voy a evitar! ¡Cierra la boca! ¡Vete acá de Lima! ¡Cierra la boca! ¡Ayúdame de Lima! ¿Qué pasa, patrón? Esta mierda tiene que jugarse. ¡Coger estos puertes! ¡Cáeme el ácido muriánico! ¡Sufla! ¡Sufla aquí, suave, hermano! ¡Sufla! Patrón, yo lo quiero mucho, pero déjeme ir a ver el sombrero. ¡Suélteme! ¡Por favor, suélteme! ¡Silencio! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Suéltela! Pero, cálmate. Cógela, cógela del brazo. ¡Tú también! ¡Agárrala! ¡Suélteme, por favor! Escúchame bien. Tú no sabes con quién te has metido. Es mejor que te pongas a rezar. Porque mi patrón no va a tener piedad contigo. Quítate a rezar. Que el de arriba te está esperando. Mi patrón no va a tener piedad de ti. Porque debiste pensar muy bien lo que hacías. Y hoy día no va a haber oportunidad como tú. ¿Qué? ¿Usted por qué no sabe lo que me pasó? Deme la oportunidad de decírselo, por favor. Pero suélteme. ¡Suélteme! A nadie le importa lo que tú tengas que decir. Eso es lo que usted dice. Quisiera que se pusiera en mi lugar. En mis zapatos. Para que vea lo que se siente. ¡Cállate! ¿Usted por qué no sabe lo que yo he vivido? A nadie le interesa lo que tú tengas que decir. ¡Cállate! ¡Póngase en mi zapato! ¡Cállate! ¡Si supieras lo que yo he pasado! ¿Usted por qué no lo sabe y no lo ha vivido? ¡A silencio ya! ¡Si qué hablas! Suéltame. Por favor, tengan piedad ahí de mí. Te dije que te callaras. Ay, chulita. Ni sabes la que te va a pasar. Ahí viene el patrón. Suéltame. Por favor. ¿Qué hay, mi chula? Pensabas que no te íbamos a agarrar. Por favor. No me hagas nada. Suéltame, por favor. Te lo pido. Mira, me saliste podridita. Pero, eso ya no hay ni qué contarlo, ¿no? Ninguna palabra al estado de su patrón. La persona que anda haciéndome por ahí mala fama, me la despachan para el otro lado. Tenga dos por seguro, patrón. Mira, pintita. Te vamos a dar un tratamiento especial. ¿Sí? Después que salgas de aquí, van a tener que armarte como rompecabezas. ¿Sabes qué? Lo único bueno. Es que cumplí mi objetivo. Eso te pasa. Por mujeriego. A silencio ya, pues. Y a ustedes les va a pasar lo mismo. A ver, muchachos. Por llenarme así. Pero tienen fuerza para detener a esta... Pues déjame a tu chica, pues. Tan iluso. Mira, es de cobarde pegarle a una mujer, pero está haciendo todo el mérito para que te hinche. Pues atrévete, mi amor, porque bien te lo disfrutaste en este momento. ¿Cómo fue que me cuentes una buena historia? ¿Cómo fue que agarraste el bicho? Mira, mejor no me lo hagas decir. No me preguntes de eso, porque no quiero decírtelo. Bueno, pero me lo vas a tener que contar, porque aquí ya no eres tú, solamente también soy yo que estoy en esta película. ¡Suéltame! Chacho, suéltela que de aquí no se va a escapar. ¿Sabe por qué lo hago? Porque de niña, un desgraciado, un imácil, me contagió. Y el mismo día que me enteré, juraste a Dios que me iba a vengar de todos los hombres de este mundo. Ahora sí me entienden la razón por la cual he hecho esto toda mi vida. Claro que lo van a entender. Ustedes con sus poderes, con su dinero, hacen lo que se les da la gana. Pero en cambio yo aquí estoy. Con esto que me... me quedo por dentro. Pero ya está. No hay vuelta atrás. ¿Qué opinas tú, patrón? No le hagas caso. Esta mujer lo está cuenteando. Son puras lágrimas de cocodrilo. Piense lo que quieras. ¿Y yo en lágrimas de mujeres? No creo. Ya le tengo todo listo allá para hacer la picadilla. Disculpe, patrón, que me meta. Pero yo creo que esta mujer está diciendo la verdad. No estoy de acuerdo contigo, Largo. Esas lágrimas para mí son reales. Así que no sé lo que va a hacer. Yo sé que le causó un daño a usted. Irreversible. Pero esta historia es conmovedora. Y merece la pena escucharla. Denle otra oportunidad. Se lo dejo en sus manos. Mira, Prietita, yo no tuve culpa de lo que te pasó. ¿Por qué? Veniste y me enfermaste a mi amiguito. Pero te voy a decir algo. Lo que dijiste me llegó al corazón. Y voy a tomarlo como que nunca quisiste hacerlo. Pero te voy a decir algo. Pérdete. Escóndete. Porque si te llego a encontrar, ya no tendré el mismo corazón. Vete. De la que se vaya, muchacho. Vete de aquí. Patrón, nosotros también tenemos que irnos. Mire que se aproxima una tormenta. Sí, muchachos. La única situación es que ya no quiero que me dejen entrar a nadie al rancho. De ahora en adelante, muchachos. Mi amigo y yo somos vegetarianos. Vámonos. Como usted diga, patrón.